Hola para todos los que seguís el canal de vídeos ReparaTúMismo El presente vídeo está dedicado a un fallo típico de las cafeteras Groups y Nespresso En concreto, en este caso, es un modelo XN 2001 Pero bueno, vale también para otras cafeteras similares El problema es que cuando la vamos a poner en marcha, la máquina El botón de la derecha, el botón que toca ponerse en verde parpadeando Cuando tiene que arrancar, el mismo parpadea mucho más tenuemente Como vamos a ver ahora Y la máquina tarda mucho en llegarse a encenderse O en algunos casos no llega a encenderse Le damos al botón rojo de encendido Voy a apagar la luz un momentito Tal como vemos, el LED apenas parpadea Le cuesta parpadear muchísimo Ya digo, en algunos casos la máquina se queda parpadeando No llega a encenderse Y en otros, la misma, llega a calentar, llega a encenderse El botón, pero en el momento de que le damos para que realice un café La máquina no realiza nada Hace un primer intento y realmente no hace nada Vamos a ver si esta, al cabo de unos instantes Más o menos dos minutos Llega a quedarse encendido Y llega al menos a hacer el intento Pero bueno Se ha quedado encendido Muy tenuemente, apenas se le ve Y pulsamos Y tal como veis La máquina no llega a hacer nada El botón se apaga Y la máquina se queda muerta Pues nada, no me voy a fallar más Y vamos a ver Cómo se puede reparar Quitamos todos los accesorios Tumbamos la máquina Para quitar los tornillos Ya os he mostrado en vídeos anteriores Cómo los podéis quitar Con la herramienta casera Que os he mostrado en otros vídeos Sencillamente los tornillos Son unos tornillos con cabeza tipo remache Pero con una herramienta Realizada Con un pasador de los usados en mecánica Un pasador Tipo cónico Aquí lo veis Engancha los tornillos Y podemos sacar los mismos He sacado los dos tornillos De la tapa Lado derecho Lado del botón verde Que hemos comentado antes Y con un poco de cuidado Realizamos un poquito de palanca En este modelo No importa sacar Toda la parte inferior de la placa Ya digo Basta Solamente hacer un poquito de palanca Y sacamos la parte superior Quitamos la tapa Tenemos la máquina desenchufada Claro está Quitaremos Voy a acercar un poquito más la cámara Para que lo veáis La tapa superior Donde va la parte electrónica Aquí tened en cuenta Que la máquina Ha estado unos instantes Intentando encenderse La parte del candelín Está caliente Y la placa con los condensadores Puede estar cargada El problema es El condensador Este que tenéis aquí Principalmente Y en algunos casos El condensador auxiliar Que lleva la placa El condensador es de 470 nF 275 voltios Lo primero que vamos a hacer Lo primero que vamos a hacer Es descargar el mismo Por si estuviera cargado Para eso lo suyo Es ayudarse De Un pequeño cablecito O haber dejado la máquina Una serie de horas Desconectada Y el condensador Estaría descargado Pues nada La reparación Va a ser bien sencilla Ya que No voy a sacar La placa completamente Sino que Voy a soldar El nuevo condensador Desde la parte superior Cortamos Los dos terminales Realizamos Una pequeña palanca Para Sacar El condensador Averillado Ahí lo tenemos Despegado De la placa Lo he comentado antes Es un condensador De 470 Nanofaradios 275 voltios MKP X2 Lo suyo es Que coloquéis Un condensador De 680 Un condensador De valor Superior En lugar Del de 470 Este sería El que tocaría Y vamos a poner Uno de 680 Que va a aguantar Mucho mejor Y va a dar La arrancada De alimentación Mejor Que el de 470 Como es un condensador Reciclado Pues Sencillamente Vamos a doblar Un poquito Sus terminales A fin de que Lleguen A Los pines Y Soldaremos El mismo En la parte Superior De la placa Sin tener Que desmontar La parte Inferior O sea Sin tener Que sacar La placa De exterior Para poder Soldar Aguanto El condensador Primer Primer punto De soldadura Y Segundo Punto De soldadura Ahí lo tenemos Ya estaría Sustituido Nuestro Condensador Antes de Montar Todo el Conjunto Ojo Si montáis En la parte Superior Tal como He hecho Yo Que No Hagáis cortocircuito Con la pista Que tenéis Aquí Con el cablecito Que tenéis Aquí pasado Empujamos Para darle Un poquito De separación Nada más Y nada Ya lo tenemos A punto Sería solamente Echarle Una pequeña Gota De pegamento Para que El mismo Quede fijado Como estaba En el anterior Para que No se mueva Y nada Vamos a enchufar La máquina Y vamos a ver Si la misma Responde Colocamos Antes de montarlo Todo El depósito De agua El cajetín Alimentamos La máquina Y pulsamos Encendido Y como podéis Observar El encendido Del LED Es muchísimo Más potente Con mucha Más intensidad Que la que Estaba encendiendo Anteriormente Dejaremos Que acabe El proceso De calentado Y la probaremos Ahí ya estaría A punto Colocamos Una cápsula Y probamos A ver Si realmente Se queda Colgada O Mueve La bomba De agua Que como podéis Ver Mueve La bomba De agua No tiene Ningún problema Ya En volver A sacar Café Pararemos El mismo Y nada Hasta aquí La pequeña Avería Típica De las placas Antiguas De las cafeteras Nespresso Sustitución Del condensador De 470 Por uno De 680 O de 470 Si no tuvieseis De 680 Vamos a probar este Ya que estamos Y vemos que capacidad Da el mismo Solo por saber En que punto Se está quedando Bajo De capacidad Conectamos El comprobador Y comprobamos El condensador De 470 Se nos está quedando En 38,8 Nanofaradios De 470 A 38 Por lo tanto Condensador Completamente muerto Ahora ya solamente falta Volver a montar A la inversa Todos los pasos Que hemos realizado Y dejar la máquina Operativa Pues nada Espero que os haya gustado El vídeo Que sea de utilidad Y ante haberías De la cafetera Nespresso Pues nada Ya sabéis que La mayoría son problemas De condensadores Tanto en esta placa Como en placas similares Donde lleve Uno o dos condensadores Que veáis que El fallo Prácticamente siempre es el mismo Si no hubiera sido Solamente el condensador Grande Combiaríamos también El pequeño Lo de siempre Un saludo Y que sigáis visitando Los vídeos Reparotonismo